Cierta vez, cuando salíamos de noche a conversar Después de amarnos me decías que jamás, nunca en tu vida Te sentiste así y yo lo creía Hoy me he dado cuenta que a tu lado solo fui Paso tiempo en tu vida, pero seguro que un día Tú vendrás por mí, sé que vendrás por mí No, ya no me pidas por favor, si te burlaste de mi amor Ya no pretendas mi cariño Sí, juro que te voy a olvidar Y de mi mente arrancar Y así estaré mucho mejor Mucho mejor Para todos nuestros seguidores del país Les mando un saludo muy especial Otra vez vamos Un saludo para Marcela Costa y Betty Cuevas Amigas, nada más Cierta vez, cuando salíamos de noche a conversar Después de amarnos me decías que jamás, nunca en tu vida Te sentiste así y yo lo creía Hoy me he dado cuenta que a tu lado solo fui Paso tiempo en tu vida, pero seguro que un día Tú vendrás por mí, sé que vendrás por mí No, ya no me pidas por favor Si te burlaste de mi amor Ya no pretendas mi cariño Sí, juro que te voy a olvidar Y de mi mente arrancar Y así estaré mucho mejor Mucho mejor Un saludo a Juanchi Villagra Y a mis amigas las latineras No, ya no me pidas por favor Si te burlaste de mi amor Ya no pretendas mi cariño Sí, juro que te voy a olvidar Y de mi mente arrancar Y así estaré mucho mejor Mucho mejor Mucho mejor Mucho mejor